¡Buenas, buenas! ¡Bienvenidos a un nuevo video! En esta ocasión les vengo trayendo cositas, cositas que llegan prácticamente para esta nueva semana. Si no tienes dinero para canjear diamantes, entra a esta página llamada Más Blaze Feeder y canjea más de 100 diamantes. Si quieres un saludo, tan solamente coméntame, salúdame en este video porque te vas a saludar para un próximo piteo. ¡Muy sencillo, gente! ¡Muy sencillo! Iniciamos, iniciamos este épico video de novedades. Vamos a hablar de varias cositas que son posibles de llegar ya para esta nueva semana y entre otras novedades más que interesantes. Pero antes de que todo, antes de que todo, antes de que todo, antes de que todo, te pido que te suscribas al canal, actives la campanita y te dejo una meta de 200 likes, mi crack. Si no dejas una meta de 200 likes, pues ya no vas a seguir subiendo videos. ¡Ah, no es cierto! Así que dejo una meta de 200 likes para seguir subiendo este tipo de contenido interesante y que les gusta a ustedes. Primero que todo, vamos a hablar de la llegada del nuevo evento que va a llegar al juego, que es evento donde llega el nuevo personaje Orión, que exactamente ahorita no sé cómo se llama el evento, tal vez se llame Scorpion, algo así se va a llamar al evento. Pero bueno, es un evento que se confirmaría llegar ya para esta nueva semana, donde van a llegar variadas cositas, variadas cositas interesantes. Es un evento que se confirmaba para este mes de mayo y pues para esta semana que viene, pues iniciamos el nuevo mes y iniciamos con la llegada del nuevo eventito, que es el evento donde va a llegar este nuevo personaje conjunto, con la llegada de este personaje evolutivo, que la verdad está muy muy buenardo, está muy buenardo, está muy buenardo, así que interesante, interesante. Y bueno, ahí vemos el skin azulito, que es un skin evolutivo. Va a ser un skin que vas a poder, bueno, vas a necesitar gastar diamantes para poderlo cambiar de color, así que va a ser muy muy caro, pues para poder conseguirte los diferentes colores de este paquete de skin, pero tiene entre colores rojo, pues azul, amarillo y el moradito que vemos aquí en Pantoña, que está muy bueno, el amarillito está muy muy bueno, a mí me gustó, el pelo se ve interesante. Pero bueno, dime tú qué te parece, lo más seguro termine llegando, pues en evento este de Torre de Tokens, aquí vemos el color rojo, miren el color rojo, uff, patente, patente, patente. Lo más seguro llegué en el evento de Torre de Tokens, con la llegada de la transformación también de este paquete de skin, y con la llegada de unos nuevos puños más que interesantes, que ahorita les voy a mostrar. Y bueno, primero que todo también enseñémosle la nueva arma evolutiva, que es parte de este evento de Scorpion, o no sé cómo llamar el evento, creo que se llama Scorpion en el evento, pero bueno, corréjeme aquí en los comentarios, si es que no se llama de esta manera, ya tú sabes. Ahí vemos la armita, conjunto con los emotes. Ah, se ve épico, se ve épico, se ve épico. Bueno, este emote también está más que venado, en ese emote, what the fuck. Este emote lo más seguro es para cuando entres a un escuadro, o SP2, o cuando ganes una partida. Así que bueno, o sea, está épico, está épico. Lo más seguro termine llegando en este evento de ruleta mágica. Aquí vemos otro emote, otro emote, que es un emote para usarlo con escuadra, eh. Es un emote para poderlo usar con escuadra, se ve épico. Ahí vemos también otro emote que también está muy bueno. Bueno, en serio, tiene muchísimos emotes, esto, what the fuck. Y bueno, los puños que van a llegar con el skin evolutivo y que en el evento de torre de tokens son los que vemos ahí en pantallita, que la verdad están, están me, están me. Dime qué te parecen, te gustan, no te gustan. También tiene una animación más o menos, no se ve tan épica, más o menos, más o menos. Y una katana muy, muy buena también. Aquí vemos pues la M1014 en sus diferentes niveles y son diferentes evoluciones. Ahí vemos todos los efectos que tiene esta arma evolutiva. Vemos el efecto de matar a una persona. Y vemos, uh, ese efecto de disparo también se ve muy bueno, muy grande. Y bueno, siguen subiendo de nivel, cambia el diseño de la ermita. El emote exclusivo de esta arma, ahí lo estamos viendo en pantallita. Y bueno, algo interesante y algo novedoso de esta nueva arma evolutiva que va a tener un emote, un emote kill muy loco, ¿eh? Un emote kill muy loco, crack. Así que va a estar muy buena esta arma, ¿eh? Está, va a estar buenísima. Va a llegar en el evento de ruleta mexica, lo más seguro, crack. En el evento de ruleta mexica. Aquí vemos el emote de transformación que va a llegar conjunto con este skin evolutivo en este mismo evento de torre de tokens. En serio, gente, cositas buenas se vienen para este mes de mayo, ¿eh? Buenas cosardas. Entre otras novedades para el día sábado, va a llegar el evento de ruleta de tokens. La gente se pregunta, ¿va a llegar en este evento? ¿Y crees que para esta semana que viene llegue en descuento? Lo más seguro es que sí, mi crack. Lo más confirmado es que llegue en descuento para poder conseguirte estas MP40 y estos paquetes de skins en este evento de ruleta de tokens, que es el evento que la verdad está muy sencillo sacarse. No sé, creo que va a estar sencillo. Dime tú si has jugado en este evento. Y bueno, lo más seguro para esta próxima nueva semana que viene termine llegando por el 50% de descuento. Ya dependiendo de los días que dure, lógicamente. Si es que dura... Bueno, si es que así es que sacaba para esta semana que viene, por lo más seguro, termine llegando el 50% de descuento para poder reclamar, pues, estas épicas armas de incubadora y la nueva MP40, pues, legendaria. Ahí la vemos. Los atributos, bueno, son llamativísimos, llamativísísimos. Bueno, se parece mucho a la MP40 Cobra, pero esto lo bueno es que no ocupas evolucionarla, sino que la sacas y ya tienes los atributos. Así que está muy buena. Dime tú en los comentarios si vas a sacarla o no, crack. Y bueno, gente, en otras novedades también vamos a hablar del cubo mágico. Mucha gente se preguntó qué pasó con el cubo mágico, por qué no llegó. Bueno, bien, sabemos que no era tan confirmado. Sabíamos que ha llegado en varias regiones. Posiblemente Garena lo pudiera lanzar para este especial del Día del Niño, pero como es Garena, no nos quiere a nuestra región. Así que FZ, lo más seguro. Esto sí es más que confirmado la llegada de un nuevo cubo mágico para poder reclamar totalmente gratis y conjunto con su actualización. Es hasta el nuevo aniversario. Y bueno, gente, en otras novedades, que esperemos que ya esté llegando este skin, pues, el paquete del Conejo Textura o el jefe, el jefe, ¿qué? El jefe Librato. Es que está muy loco el nombre, no le queda. Pero bueno, este skin lo más seguro termine llegando próximamente para estas próximas nuevas semanas. Ojalá que para esa nueva semana en este mismo evento que vemos en pantalla, Greg, en evento de ruleta de tokens. Es un evento buenardo, buenardo, Greg. Buenardo. Así que próximamente vamos a poder reclamar este paquetito de skin en este eventito que vemos aquí en pantallita. Pero bueno, gente, espero que te haya gustado y encantado este video. Suscríbete si eres nuevo, Greg. Suscríbete, suscríbete, Greg. Suscríbete porque este canal te viene de novedades interesantes que llegarán próximamente al juego. Y bueno, gente, nos vemos para un siguiente video. ¿Qué te gustó más de lo que vimos en este video? ¿Quieres que llegue la nueva M1014? Yo sí quiero que llegue. En serio, tiene un buen diseño. Un nuevo emote, una nueva temática de emotes. Pero esperemos que no sea tan caro evolucionar hasta su nivel al máximo de ese emote, ¿verdad? Ojalá que no. Pero bueno, ya sabemos que está un poco caro evolucionar con el emote normal. Ahora imagínate al nuevo emote. Eso sí está muy loco. Así que, gente, nos vemos para el siguiente video, mi crack. Suscríbete si eres nuevo, activa esa campanita, comparte este video con tus amigos y participes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!